Angustias, llanto y sufrimiento Dolor de seguirte amando Angustias, porque yo presiento Que poquito a poco te estás alejando Sin decir adónde, sin decirme cuándo Tu amor me arrastró a la cima Del mar de mi desventud Amargura, amor, dolor, rencor, la eterna rima En el boema sin fin de mi amargura Y sin embargo te adoro tanto En mis angustias y en mi quebrancos No, no me benses, no me hagas daño Que ya no quiero sufrir más desengaños Y sin embargo te adoro tanto En mis angustias y en mi quebrancos No, no me benses, no me hagas daño Que ya no quiero sufrir más desengaños Que ya no quiero sufrir más desengaños Que ya no quiero sufrir más desengaños Ibas cruzando Tu alma y posa Con sus anitas de primavera Fuiste arrumbrando y engananando La senda oscura de la pradera Que ya no quiero sufrir más desengaños Y vas cruzando Cuál mariposa Con sus anitas de primavera Fuiste arrumbrando y engananando La senda oscura de la pradera La senda oscura de la pradera Llena de encantos y de alegría Como enfermera Como enfermera Le diste vida a un pobre sauce que allí moría La senda oscura de la pradera A otro sauce que es el que estaba Renació el sauce en la primavera Menos el otro Que agonizaba La senda oscura de la pradera La copa imponsoñada Mis tristes ilusiones Enfederando van Y en lo íntimo de mi alma Tu nombre llevo escrito Y en medio de mis penas Te quiero mucho más De nuestra larga ausencia La copa imponsoñada Mis tristes ilusiones Enfederando van Y en lo íntimo de mi alma Tu nombre llevo escrito Y en medio de mis penas Te quiero mucho más Te quiero mucho más No puedes olvidarme Jamás de tu memoria Los plácidos recuerdos De amor arrancaré Y tú serás La estrella Que luminosa siempre A nombre de mis penas A nombre de mis penas La estrella La estrella La estrella Que luminosa siempre A nombre de mis penas La estrella La estrella La estrella La estrella La estrella Y en medio de mis penas Opusional La estrella la pampa y la cima, enséñame tu bambuco donde se zumba y se goza, en ti la llama dorada de los ensueños retoza, como el sol en los cristales, como el sol en los cristales del nevado del Tolima tu dulzura y vaguereña, yo no sé donde se encierra si en tu cuerpo o en tus labios, o en tus mismos ojos crueles tu dulzura no la forman, las abejas con sus mieles ni la tienen en sus bailas, los trapiches de mi tierra Ayer te vi con un traje de un azul verde galano, te vi pasar varias veces y vaguereña querida y como loco me ha vuelto creí que estaba testida con un retazo de cielo con un retazo de cielo y otro retazo de llano semejante al del Coneima, de viajero en mi destino ir perdiendo, ir perdiendo a cada golpe, las espumas del pasado encontrarte y vaguereña, cuando mucho se ha viajado y seguir hacia otra playa con tu imagen el camino el camino el camino el camino el camino del Coneima el camino el camino el camino el camino el camino A quién engañas, abuelo, yo sé que tú estás llorando Vente que taita y que mama, arriba están descansando Nunca me dijiste cómo, tampoco me han dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando Bajo la cabeza el viejo y atraíse alto al muchacho Nico tiene razón, Nico, el odio todo ha cambiado Los peones se fueron lejos, el sur fue está abandonado Y a mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arabo Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales Que a unos los matan por godos y a otros por liberales Pero eso que importa abuelo, entonces qué es lo que vale Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males Solo una cosa cumpliendo, que ante Dios somos iguales Aparecen en elecciones esos que llaman caudillos Que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos Y al alma del campesino llega el color partidizo Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino Todo por esos malditos politiqueros de oficio Ahora te comprendo abuelo, por Dios no sigas llorando Cuando tengas que partir Quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días Estarás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus alegrías Y en la casa que sin ti quedó muy triste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Nadie ocupará el lugar que tú tenías Sin tus brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tu paso Buscando mis brazos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé si es cariño el que sepas Yo no sé que me han hecho tus ojos Y al mirarlos me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Y al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí, son hechos de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí, son reflejo fiel, serán maquiales querer, trajo frenesí Tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará Por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son de amor Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, serán maquiales querer, trajo frenesí Ay, de mí tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará Con un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son de amor Cautivo estoy de amor, por unos ojos, que cuando miran, torturan y enajenar Miradas donde anidan mis antojos, y que al clavarse y hieren y envenenan Ojo de almendras son los que Dios me ha dado Para que alumbre mi senda ya perdida Ellos espaldan tu carne de pecado Para que pueda yo, para que pueda yo, beber la vida En los ojos mujer, que Dios me ha dado Cautivo estoy de amor, por unos ojos, que cuando miran, torturan y enajenar Miradas donde anidan mis antojos, y que al clavarse y hieren y envenenan Ojo de almendras son los que Dios me ha dado Para que alumbre mi senda ya perdida Ellos espaldan tu carne de pecado Ellos espaldan tu carne de pecado Para que pueda yo, beber la vida En los ojos mujer, que Dios me ha dado En los ojos mujer, que Dios me ha dado Borrachita, me voy Borrachita, me voy Para olvidarte La quiero mucho También me quieres Borrachita, me voy, hacia la capital, a servirle al patrón que me mando llamar, anteayer, yo la quise traer Yo la quise traer, dijo que no, dijo que no, que si habría de llorar, ¿pa' qué volver? Borrachita, me voy, hacia la capital, a servirle al patrón que me mando llamar, anteayer Yo la quise traer Yo la quise traer, dijo que no, dijo que no, que si habría de llorar, ¿pa' qué volver? Borrachita, me voy, hacia la capital, a servirle al patrón que me mando llamar, Cante ayer Borrachita, me voy, hacia la capital, a servirle al patrón que me mando llamar, Borrachita, me voy, hacia la capital... Borrachita, me voy, hacia la capital Borrachita, me voy, hacia la capital, a servirle al patrón que me mando ambas Y ya me voy, hacia la capital休ctica θ convincing Que ya no se escucha más, solita se ve pasar, aquellas nubes de ovejitas montarán Cuentan que ya nunca más, se le verá por el lugar Que ha caído al pedregal, de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó, donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo Cuentan que ya nunca más, se le verá por el lugar Que ha caído al pedregal, de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó, donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo Sustrará, lararará Sustrará, lararará Sustrará, lararará ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.